hola compa de youtube como les va como dice que andan bienvenidos otra vez al canal bienvenidos a este recién el hd remastered no olviden que si están disfrutando el contenido pueden darle like pueden suscribirse pueden comentar pueden poner lo que se les cante también se pueden subir a la galáctica neta si no se suben son unos cornetas y no me acuerdo dónde que porón habíamos hecho cuando lo viste que tengo y no tengo me voy a dar cuenta ahí me acordé tuqui tuqui tenemos esto no sé para qué era tenemos dos en realidad la zona del viento a acordé dónde íbamos a ir vamos a ir acá la vueltita saliendo de esta habitación esto queda toda la fucking vuelta o sea es sacar la vueltita de esta habitación pero tengo que dar toda la fucking vuelta porque está el picaporte roto o sea ya sólo nos queda una armadura una armadura una llave que es la del casco y nada no tenemos casi toda la la mansión explorada el capítulo anterior fue largo se me fue la mano lo hice de una hora lo que pasa que me enros que jugando y como se hace muy largo no me gusta y nos quedó esa habitación de ahí y si la única forma que nos queda de ir para ahí es por acá por acá el atajo este el atajo nos salva de los perros del pasillo de abajo a la derecha del ala este a cambio tenemos estos cuervos que si no los miras no te pegan ¿no? para acá efectivamente esto no lo revisamos todavía va a salir un perro salió un perro está cerrado lamentablemente para mí estaba cerrado bueno 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 hay algo escrito en la marca el profanador del ataúd maldito este que lo encontramos en el ataúd dale nene dale nene acaba de venir mi perro a la habitación eso porque vio el chucho en la uh que rico balas de shotgun una cura bien yo digo de agarrar este una granada uh me dejó en rojo el perro el canino rotísimo el perro loco que onda tenemos dos caminos si y ya fue el uso acá nomás y este lo traje al pedo y este lo voy a dejar acá porque no no quiero ocupar espacio no se donde hay una sala de guardado tampoco vamos a agarrarlo ya fue me voy a arrepentir si me voy a arrepentir déjalo acá esto es brad vengan alpa vengan alpa vengan nadie me escucha esto es chris esto es brad alpa bravo no importa respond repito esto es brad esto es chris ¿brad? mierda gracias la radio que nos dejó Richard una poronga un 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 chucho miércoles bueno 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 uh son 32 mapa olé oh my god 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 bien una piscina hay un agujero con forma cuadrada acá va la manivela para sacar la fucking agua ¿sabes que es lo peor de todo esto? tener que volver hay dos plantutas vamos a agarrarla vamos a agarrarla porque me dan cosas después me la voy a olvidar bien no hay nada en estos pasillos no hay nada pasillo en estos cosos y esto es un interruptor ¿lo pulso? si pulsalo ahí nomás pulsalo 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 vuelta será el mismo lugar bien mejor ahí nomás estamos yendo al bosque que dice que no vayamos ¿qué vamos a hacer? vamos a ir ¿por qué? porque si no no hay serie bien otra cargadita de estas pulsalo esto tiene que quedar uno enfrente del otro mejor lo huevo otra vez norte siempre lo dejo en el mismo lado a ver para lo pulso así ahí ahí no sé dónde hay que dejarlo en realidad pero ya están volviendo para abajo y acá dice la puerta se abrirá cuando se cumplan los deseos del perro guardián me va a decir que no la podés saltar la puertita esta ¿o Cristian? los voy a poner enfrentados claro no me dice bien ahí quedó enfrentado al sur al sur no al este ¿qué me ha enfrentado ahí? ¿qué me ha enfrentado ahí? ¿qué me ha enfrentado ahí? la puerta se abrirá cuando se cumplan los deseos del perro guardián eso está todo dejo azul en la descripción los últimos gritos de destrucción eso está todo de ojos rojos en la descripción lee el grito de guerra de la venganza y yo como poronga se supone que adivine tendrá algo que ver con la no ni idea esto está ¿en dónde? en el sur ponelo en el este yo supongo que hasta que le acertemos va a sonar un ruidito o sea abrir sobre la reja no sé se escuchó algo o flashe yo como un grito el grito de guerra de la venganza los últimos gritos de destrucción dios ay dios ostra ven en el mismo lugar creo que caiga en el norte creo que sí no el norte no es voy a parar en este tampoco es en este no 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 estaría entendiendo no 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 entiendo No entiendo Sé que lo que hay que hacer Hay que acomodar los perros de una forma La puerta se abrirá Cuando se cumplan los deseos del perro guardián Gracias por ver el video Falta algo que no sé qué mierda es Parece una señal Indica los distintos destinos Y la decisión que hay que tomar Norte, valla de la destrucción Ahí está Surco, el odio Camino de la venganza Oeste Bien Uno busca destrucción Hay que usar el norte Y el oeste El norte y el oeste Hay que usar Bien El norte y el oeste ¿Cuál es cuál? El norte El azul es norte Ya estaba el norte Puta madre March Bien Listo Norte Norte y oeste Y si no es No Puta madre March ¡Ay, tío! Ahora que ya sé cómo es No lo puedo hacer Bien Sí, sí, sí El norte Y oeste Oeste Ahí está Ah, sí Era una bolude Una Boludez Pero no había el cartel No pensé que era interactuable Tampoco me acordaba Oh, my God Un segundito Tampoco me acordaba 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 Acá volví. Seguramente lo corto. Para que no me moleste. Lleno de cuervos. Oh my god. ¿Dónde verga es? No. Qué tétrico que se ve esto. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una tenue luz brilla a través de la grieta. Quizás haya alguien comida ahí dentro. Tenemos dos plantas. Ah, en el coso anterior había algo. Volvamos. Mirá, qué largo. Que era el vasillito este. Acá. Hay algo grabado en la muesca. Dos líneas verticales. Una cruz. Tres líneas horizontales. Podría tratarse de algún símbolo. Y acá. Cuando el viento barra la tierra, las estrellas brillanán en los signos. Uy, fuera, fuera. Decime que... Bien. Esto iba acá. No, no iba acá esto. No. ¿Estás seguro? Qué orto, ¿eh? Esto iba acá. A la mierda. Uy, justo tengo tres huecos. No, no, no. No puedo tener tanto orto. Bien. Examinar. Brasón de la luna. Tiene un dibujo de una luna. De forma de luna. Tiene dos rayitas. Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Tiene dos líneas que se proyectan. Examinar. Tiene un dibujo con forma de sol. Tres rayitas. ¿Quieres pulsarlo? Afirmativo. Bien. Examinar. Tiene forma de estrella. Bien, nada raro. ¿Quieres pulsarlo al botón? Sí. Lo pulsamos. Bien, nada raro. Y ahora... Utilizar. Utilizamos. Y utilizamos. Oh my god. Hay una pistola adentro. No es cualquier pistola. Es un magnum. Uh, buenísimo. Yo no me acordaba de esto, ¿no? De que agarrábamos la magnum en el cementerio. La verdad que no lo recordaba esto. ¿Vale? Es un magnum en el cementerio. ¿Vale? Y acá afuera están estas dos plantitas, lo que pasa es que si las agarro me quedo sin hueco, entonces ya después, me tengo que pegar una revuelta para guardar. Parecen recién cortados. Tengo el mapa acá, mirá. Es el mapa del patio, ¿lo cojo o afirmativo? Bueno, no tiene nada. Ah, sí, de otro lado. Tiene el mapa del patio. Foto familiar. Hay un diario abandonado. 19. Papá primero, mamá en segunda. Dentro rojo y pegajoso. Blanco y duro. No es cierto, mamá, aquí. No sé, papá. Vi mamá otra vez. Blanca. Pegado. Mamá, ella no mueve. Ella grita. ¿Por qué? Solo quiero estar con ella. Mamá, ¿dónde? Echo de menos. Este es el diario de Lisa. Había para guardar acá. Vamos a agarrar las plantas y vamos a dejarlas en el baúl. Bien, afuera ya está. Queda adentro, nomás que hay un par de cositas. Hay varios vendajes tendidos. ¿Sería sangre esas manchas marrones? Una cama un tanto dura. Parece que nadie la ha usado últimamente. Si era por acá. Por acá. Acá. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Esto. Y esto. Y esto, obviamente. Vamos a agarrar para guardar. Es una máquina de escribir. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Están todos guardados correctamente. Manivela. Bien. Ya está, ¿no? ¿Hay nada más acá? No hay nada más acá. Está tapado esto. Ay, no te la puedo creer. No hay nada más acá. No hay nada más acá. ¡Uh, me la dio! Esta es la Lisa, ¿eh? Si se atrevo. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado un diario de un chabón que lo encerraron, que era el que sabía de la mansión, cómo era y tal? Y rogaba que no agarraran a la familia. Bueno, esa es la hija. ¡Uh, ole! ¿Y esta gente? Bien, tenemos la manivela para ir a la piscina. Bien, 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 llegamos. Esto es por acá, es por acá, por acá. Mierda, me olvidé que eran dos. Bien. Estos dos perros me van a sacar una cantidad de bala impresionante. Uy, estoy en amarillo ahora que veo. Puedo oír el sonido de una cascada. Mirá cómo se ve, loco. Las cinemáticas son medio pelo, pero... ¿Esto? ¿Cómo se veía húmedo el piso? ¿Tú anda? Sí, anda. Me gusta un carajo ese. Bien, planta azul. Aquí crecen hierbas azules. No necesito utilizarlas por ahora. Agarramos la hierba verde. Mapa. Acá hay un ascensor. El suministro eléctrico del ascensor no está activado. Debe tener alguna fuente de alimentación. No tiene batería. Bien. En la, en la, en la, ¿cómo es? O está en los perros también hay un ascensor. Una platita roja. Vamos a combinar. Combinamos. Mierda. Ahí está el motivo de las plantas azules que estaban adelante. Bien, zona nueva. Plantas azules. Es un pesticida para plantas. Creo que está gastado. Uh, zona de guardado. Granada de estrellante. Agarrar afirmativo. Cinta. Agarrar afirmativo. Guardamos. Almacén de la casa de invitados. Este es el lugar en el que estamos. Agarrar afirmativo. Vamos. 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 No, me confundí. Así. Nada más. Nada más. Está cerrada. En la placa de la puerta pone 001. No había nada interesante para lootear, así que nos damos la vuelta. No había nada interesante para lootear, así que nos damos la vuelta. Tengo que tener cuidadito ahora. No hay nada que pueda servirme. Son hojas de periódico. Tienen artículos sobre stars. Ya hay algo, ya hay algo que veo que brilla. Es el mapa de la casa de invitados. Lo cojo, sí. Es el mapa de la casa de invitados. En esta pared hay un agujero. Es un avispero gigante. No, 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 no. No, que me falta. Acá se ve un archivo. Lo leemos y dice, informe de la planta 42. Han pasado cuatro días desde el accidente. La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, y así como su tamaño. Al observar su estado actual, es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces, el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea el responsable del rápido crecimiento de la planta número 42, así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que se ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha valido de los conductos de ventilación para llegar hasta ahí. Del bulbo han brotado una especie de enredaderas, y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 siente una presa cerca, emplea las lianas como tentáculos para atraparla. Una vez en sus brazos, le succiona toda la sangre. También hemos notado que, en cierta forma, se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta, las enredaderas se entrelazan obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente, varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado los supervivientes, se observa un detalle. Cuando la protuberancia conforma de pétalos, muestra su interior, se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se corponta de esa forma sigue siendo un misterio. 21 de mayo del 98. Henry Sartan. Bien, Henry. Laburando hasta el final de los tiempos. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? Bueno, bueno. Entre un zombie, entre un zombie. Bien, le reventamos al marote. ¿Qué hace, boludo? ¿No quisiste hacer la envolvente? ¿Qué? No, así no es esto. ¿Para qué lado se empuja esto? ¿Para acá? Y ahí bajamos. Acá no hay nada más. Me quedó una puerta sin abrir y todas ya sin explorar. El lavabo está goteando. Quizás se haya roto algún grifo. Una llave. Llave de la casa de invitados. Bien. No veo nada más, ¿no? Acá. No. Examinar. No tiene nada raro. 0-0-1. Bien. La 0-0-1 es adelante. La primera puerta que está cerrada. Vamos a ir para ahí. Mirá la mancha de sangre de la mano ahí. Espectacular. Espectacular. No, me siguen los bichos estos. Uy, ¿y ahora cómo salgo de acá? Ya fue. Me morí. Me morí, me morí, me morí, me morí. No. Qué orto. Me tendría que ver cómo es. Tendría que ver curado. Y ya estoy en rojo, así que sí. En teoría esta zona ya está vista. ¿Has usado la llave de la habitación 0-0-1? Esta llave esa no sirve para nada. ¿La quieres tirar? Sí. Nótese que ya no encontramos bala de pistola. No. Nótese que ya no encontramos bala de pistola. Así, vamos así Ah, esta caja es para esto Ya me estoy dando cuenta de que mierda Voy a empujarla un poquito más Ahí Entonces nosotros ahora saltamos por ahí arriba Excelente plana Excelente cámara Uy, acá hay un cadáver Pero acá hay algo Está llena de agua sucia Quito el tapón, sí Por favor Que no haya nada Hay algo dentro de la bañera Ya veo la sala de control Nada más Nada más dije Fua Que se... Ah, no, para la pistola Bien, bien Ya hacía rato que no agarraba munición ¿Y esto qué mierda? ¿Toda la pistola también? Vale, pistola de vuelta Uh Pistola de autodefensa Nota de suicidio 22 de junio de 1998 9 y media PM Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo de esas cosas Ayudándonos el uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas Tenía que hacerlo Esas malditas cosas son malvadas No me queda otra opción Él habría hecho lo mismo De haber estado en mi lugar Después de sacarlo de su miseria Le tuve que dejar en el servicio Probablemente soy el último que queda con vida ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré El haber participado en este proyecto Supongo que he cagado mi propia tumba No hay forma de escapar de esta casa demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de tiempo Solo necesito un poco de coraje Para hacer lo que hay que hacer No quiero ni pensar en todas las cosas Que he dejado a medias Pero mejor así Que esperar a convertirme en uno de ellos Compréndeme Y déjame terminar Mis días como un ser humano Hay un mensaje al reverso Linda Por favor Perdóname por favor Todo lo que encontramos Son cartas de suicidio Prácticamente Nada de suicidio Nada de cosas Hay gente que se está muriendo Examinar Pistola de autodefensa Con balas de Magnum De 20 Hay una bala menos en el cargador Se puede usar esto Si Usar esto Todo lo que hacemos Ich Yo